¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más, yo soy Kaedrim y en este vídeo les preparé un tutorial con voz al estilo Orslock y Roju tomando como referencia específicamente la canción Tofu Delivery. ¡Vamos para allá! Esta vez no te voy a enseñar el resultado final desde el principio, vamos a ir desmenuzando cada uno de los elementos que conforman este beat y al final vas a escuchar el resultado ya con la voz, pero si te ganan las ansias puedes adelantar el vídeo, o escuchar el resultado final y si te gusta pues regresa a ver cada uno de estos elementos que lo conforman este beat va a estar en un tempo de 151, la escala es mi menor, la verdad es que este tipo de beats son un beat cualquiera de música electrónica pero realmente lo que hace la diferencia es la voz de Orslock y la voz de Roju, eso es todo lo que le da su estilo vamos a comenzar con estos elementos que puedes utilizar para conformar algo de este estilo lo primero es un drone, un drone se conforma de una nota estable solamente una nota que va a estar ahí detrás de todo el beat, le va a dar profundidad, le va a dar ambiente yo te recomiendo es irte a la segura que agarres la nota raíz de tu escala que en mi caso pues es mi menor, entonces si se fijan aquí yo ya tengo mi simplemente alargue la nota para que durara todo el patrón, doble esa nota con una octava abajo entonces vamos a checar cómo suena este drone no se mueve de ahí la nota y para este tipo de sonidos pues yo te recomiendo obviamente que utilices el preset de un pad que es lo que va a funcionarte mejor porque el ataque pues lo tiene ahí constante algunos evolucionan un poco pero jamás va a agregar otras notas o sea no va a cambiar la armonía entonces esto va a estar detrás de tu beat y va a llenarlo bastante después tengo una pequeña melodía por así decirlo que son las notas de mis acordes la nota de hasta arriba aquí si cambia un poquito ok y entonces estos juntos suenan así esto recuerden va a estar detrás de nuestro beat no está tan presente pero le va a dar bastante cuerpo a todo el beat, después te recomiendo que utilices un arp que igual lo vas a dejar un poquito atrás o realmente lo puedes poner un poco más de frente de acuerdo a tu gusto antes de pasar a ese arp el drone lo estoy utilizando con nexus es un sonido de nexus y también el otro sonido el segundo y después tengo entonces este arp que igualmente está saliendo de nexus este es el preset esto le va a dar bastante movimiento bastante constancia al beat pero no define tanto la armonía si quieres saber cómo es que suena la armonía originalmente vamos a escucharla misma armonía pero el final cambia aquí o sea en lugar de subir un poquito aquí baja eso es todo lo que estoy haciendo con estos acordes a mí me gusta mucho hacer progresiones de ocho acordes o sea hago la primera así de cuatro la copio y nada más cambio el último acorde pero los primeros tres los dejo igual esto es para darle un poquito de variedad al final de la vuelta de nuestro beat y eso es todo lo que está pasando en la armonía simplemente copié esos acordes y los pegué aquí abajo y les quité la nota más grave que sería como la del bajo porque así me sonó un poco mejor y entonces junto con lo el dron y las otras notas sonaría así suena bastante bastante padre y después hice una pequeña melodía con un plug y esta misma melodía la doble con otro plug estos dos plugs están saliendo de creo que los dos de nexus los dos están saliendo de nexus un poco más atmosférico con más aire y los dos suenan así uno está paneado a la izquierda más o menos 30% y el otro a la derecha para que se abran en el campo estéreo entonces hasta ahorita tenemos esto ok y pasamos a el lead el beat de Tofu Delivery tiene muy 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 presente un lead que prácticamente es lo que tiene ese beat realmente yo agregué lo del dron yo agregué las notitas lo que sí tiene son una melodía con plugs y estos leads entonces yo hice esto con este sonido y simplemente copié los acordes que tenía por ejemplo el arpegiador los pegué puse la tecla C de mi teclado y aquí saca la cortadora simplemente vas a ir cortando de acuerdo a tu gusto la duración que tú le quieras dar a los golpes que va a hacer del acorde y también por ejemplo aquí estas notas que yo hice arriba eran como una pequeña melodía pero al final ya no me gustó cómo sonaban junto con la voz entonces mejor las motié pero si quieres agregarle un poquito más de melodía a este lead puedes elegir ciertas notas y octavarlas hacia arriba para ir formando tu melodía no en todos para que pues precisamente sea una melodía y no cada uno de los golpes tenga un color voy a desmotear estas para que chequen la diferencia le da otro estilo diferente igual y pues te gusta más entonces puedes intentar esto agregar notas arriba una octava arriba de lo que ya tienes escuchamos con lo demás esta es la melodía que está ahí detrás de la voz y ahora pasamos a la sección rítmica y a la sección del bajo vamos a pasar primero con la batería tiene un beat bastante simple el bombo lo vas a poner en cada uno de los pulsos de tu beat el clap en el 2 y en el 4 1, 2, 3, 4 y listo es lo único que está pasando aquí nada más yo utilicé tres capas para conformar el clap simplemente para que estén un poquito más grueso pero pues bien lo puedes hacer con una sola capa y después agregué este hi-hat que está en dieciséis avos que se mueve un poquito de izquierda a derecha en una forma ahí medio random esto lo hice a mano aquí te vas a control y después a note pan y aquí ya puedes ir paneando las notas a tu gusto y el velocity pues algunas tienen ahí variación para que no sonara tan robótico y después agregué un open hi-hat que es típico del house y este mismo le puse otro sonido para que engrosara un poco y por último un crash para abrir cuando entra el beat y listo esa es la parte de la batería y después pasamos a el bajo el bajo se conforma por dos capas yo te recomiendo que si encuentras un bajo que cubra todo todo muy bien o sea la parte del low end y también los medios pues lo utilices y no ocupes otra capa pero si quieres engrosar un poquito y llenar tanto la parte del low end como la de los medios pues utiliza dos capas como este es el caso este es el primer cinte con más medios y obviamente un side chain y para llenar la parte de low end un bajo más profundo estos los estoy sacando de spire este es el primero el de los medios y este es el segundo que es el deep bass muy profundo grave y los dos suenan así entonces de esa manera estoy cubriendo más del espectro de frecuencias y junto con la batería pues sonaría de esta manera y pasamos ahora por último a la voz las voces suenan de esta manera aquí quiero aclarar que en cuanto al procesamiento ya tienen impreso el melodyne o sea la corrección de las notas ya está afinado y autotune para darle ese sentido como robótico ya lo tiene por cuestiones de peso porque si lo tenía aquí activo mi cpu iba a explotar y no quería eso entonces aquí vamos a tener en cuenta que ya tiene eso ya está comprimida la voz cuando entró a la grabación y ya tiene deésing entonces melodyne autotune compresión y deésing ya lo tiene vamos a comenzar con el ecualizador vamos a escuchar la pura voz primero la principal sin todo 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 lo demás para que noten qué es lo que está pasando exactamente esta ecualización es de acuerdo a como yo percibí las voces de Tofu Delivery que las escucho un poco más como dentro de una cajita como más medios agudos no tan brillantes como normalmente son las voces entonces es por eso que le quité esta parte de los agudos y es por eso que busteé esta parte cuando nosotros busteamos esta parte entre 1K y 3K más o menos pues hacemos la voz un poquito más como de radio entonces eso es lo que yo estaba buscando con esta ecualización voy a quitar aquí el procesamiento para ir agregando de a poco y vayamos viendo qué es lo que pasa entonces primero la voz sin la ecualización que hice el ecualizador es muy notorio entonces la mete como en una cajita quitándole esta parte de los agudos y subiendo esta parte de los medios agudos y después tengo este decapitator que es una saturación bastante bastante leve le da un poco más de brillo y de presencia que le quitamos después tengo un fresh air recuerden que este es un plugin gratuito estoy utilizando nada más la parte de los medios igual le agrega ese aire en los medios y la presencia igual super notorio después tengo un OTT en un depth de 36 el depth es el digamos que el mix que tanto quieres de este procesamiento hace las voces más sintéticas y un poquito más robóticas por así decirlo este colisador no está haciendo nada era para ver hasta dónde está llegando el pico de la señal este es el procesamiento que tengo después de lo que ya les había comentado que hice y aquí lo importante realmente pues son todos los envíos o sea las otras la otra voz que es la contestación de las frases las que tengo aquí abajo es el mismo procesamiento a excepción de estos tres que ahorita les voy a mostrar cómo hacemos un envío vamos a seleccionar el canal en este caso este que es la voz y me voy a uno vacío que es a donde quiero mandarlo y le voy a dar clic aquí abajo y aquí ya estoy mandando la perilla esta quiere decir cuánto de voz o bueno de la señal quieres estar mandando a este nuevo canal no voy a explicar como muy profundo lo que hace cada uno de estos porque para eso ya lo hice en el video de Gela Brook les dejo aquí la tarjetita pero vamos a ir activando para que chequemos lo que agrega entonces primero un slap delay hace la voz más estéreo el slap delay es un delay que se repite solamente una vez y es con una separación muy chiquita en este caso 33 milisegundos y eso hace que la voz suene un poquito más grande más estéreo después dos delays uno en un cuarto y uno en un octavo esto van a escucharlo bastante atrás pero ahí están después tres reverbs distintas bueno la misma reverb nada más que con el decay distinto la primera es un decay corto sin ok de punto 24 después una que es un decay medio después una con el decay más largo y más largo que sería de 3.97 segundos esta la voy a activar conforme escuchamos y estos son delays y la reverb los efectos después estoy mandando la voz a este canal que se llama radio vocals voy a quitar la vocal principal para que podamos notar y todos los envíos y esta vocal lo que está haciendo es igual como tapar la boca así de esta manera para que suene como en una cajita y para esto ocupe el decapitator con este preset old radio voice y un poquito más de ecualización para quitar todavía más frecuencias y suena así ok esto está detrás de la vocal paso a este envío que dice oct down que es la misma voz pero una octava abajo para esto estoy ocupando little altar boy voy a subir para que escuchen bien esto está paneado a la izquierda un 30% y después hago lo contrario con una octava hacia arriba little altar boy también estos dos están detrás de la voz un poquito abiertos en el campo estéreo para que sea más gruesa voy a activar ahora sí la voz principal y después estoy haciendo una compresión ahí paralela que esto prácticamente es aplastar la voz yo ocupo un ataque y un release rápidos lo más rápido de este compresor y un ratio de 20 va a subir aquí la aguja hasta el 20 entonces ahí la voz está súper aplastada y si quieres darle todavía más brillo a la voz pues ocupa una saturación en este caso yo estoy ocupando el decapitator cuando yo grabé la voz normalmente grabo la voz con tres tomas o cuatro si es el caso pero en este caso fueron nada más tres y de esas tres agarro una que es la principal y otra para doblar por eso tenemos este canal que dice dub y este que dice dub 2 simplemente es el mismo procesamiento de la voz principal pero con un nivel más abajo para darle como nada más un grosor entonces tengo aquí dos voces que digamos que una hace la pregunta y una hace la respuesta y esta simplemente la diferencia es que está un poquito más ecualizada o tiene menos frecuencias este está más abajo por ejemplo para que suene un poquito más como encajonada y le estoy agregando un Little Altered Boy con un mix más o menos por aquí con la formante un poco más grave o sea el color de la voz es un poco más grave los envíos son exactamente los mismos a excepción de que no tiene la compresión paralela no tiene la octava abajo y la octava arriba porque no quería que sonara tan presente esa voz es como más como de background como contestando nada más pero el procesamiento es el mismo hasta el OTT que llegamos en la otra voz pero la diferencia es que tiene Floricorus un Phaser y un Flanger los presets que salen cuando abres estos plugins la única diferencia es que pues estoy controlando aquí un poquito más con el knob de la mezcla para mandar poquitito de estos efectos casi no se nota pero ahí están un poquito más robótica y pues bueno antes de mostrarte el resultado final si te gustó el video y te sirvió recuerda darle like comparte con tus amigos activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video que lo hago los lunes y los jueves y recuerda que comentando me ayudas mucho para que YouTube vea que hay interacción en el canal recomienda el mismo a gente que no lo conoce y no olvides suscribirte que nuestra meta más próxima son 10 mil suscriptores y pues bueno nos vemos en un próximo video bye bye Siento un poco más y y Gracias por ver el video.